Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Sistema de Registros de Obra de Construcción Guía para registrar un apoderado de la empresa El apoderado es aquella persona que se encarga de todas las gestiones para una o más obras en el sistema. El mismo puede ser una persona designada por la empresa constructora o el titular de los derechos de la obra. Como vemos, el botón Ayuda indica que usted puede registrarse según sea su función en la empresa. El combo le permite elegir entre apoderado de empresa, profesional informante en seguridad de higiene o técnico en seguridad de higiene. En la descripción del tipo de usuario, vemos que el apoderado es quien está autorizado a realizar gestiones para la empresa constructora ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y además posee poder notarial para representar a la misma. Para registrar un apoderado, luego de elegir en el combo de opciones Apoderado de Empresa y pulsar el botón Continuar, se procede a completar el formulario. El registro de un apoderado hace referencia al registro de un usuario en el sistema con el perfil apoderado sobre una o varias constructoras. Este usuario será capaz de registrar obras, poderes, empresas, constructoras, entre otros. Asimismo, podrá gestionar las vinculaciones de sus registros o de aquellos en los que éste esté vinculado. La ayuda nos indica que una vez completado el registro del apoderado, el mismo recibirá vía mail su password para acceder al sistema y desde entonces estará en condiciones de comenzar a utilizarlo. La cédula de identidad se debe ingresar sin puntos ni guiones incluyendo el dígito verificador. El botón Autocompletar sirve para obtener los datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Completamos los campos faltantes, como en este caso Dirección de Residencia Completa. Departamento. Localidad. Teléfonos del contacto. Un email válido, ya que en este va a recibir la contraseña de acceso y las notificaciones. Y por último, al presionar el botón Continuar, recibirá el correo electrónico con los datos para ingresar al sistema. Vemos como el apoderado se ha registrado correctamente. Vemos como el apoderado se ha registrado correctamente.